El sábado dedicaremos exclusivamente a las embarazadas, será el día E, me vacuno para cuidarme y cuidar a mi bebé. Ese día será dedicado exclusivamente a ella, la vacunación, los diferentes vacunatorios de todas las regiones sanitarias van a estar publicados en las páginas del Ministerio, por las redes sociales, aquellos vacunatorios donde ellas van a poder acudir y exclusivamente será el día de ellas, de 7 de la mañana a 17 de la tarde. En ese lugar que le queda más cerca a su domicilio o el lugar donde están viviendo y que destinan las diferentes regiones sanitarias para la vacunación, deberán acudir, provistas con el certificado firmado y sellado por el personal de salud que le lleva el control prenatal. Previamente, por supuesto, tienen que estar registradas en la página de vacunate.gov.pi, pero si por algún motivo ellas no pueden contar con ese certificado ya impreso, en el lugar se les va a proveer de ese certificado y habrá algún personal que pueda evaluar la edad gestacional y también se aprovechará para charlas de educación y medidas de prevención para su salud y su familia. Gracias, doctora Patricia. Siguiendo también con la vacunación en general, como la vacunación para la población, ese sábado va a estar destinada exclusivamente a las embarazadas. Procediremos la vacunación a libre demanda de 55 años por cumplir, cumplidos y mayores. El domingo también sin necesidad de que coincida con la terminación del número de cédula. Es muy importante recordar que este evento en el cual nos estamos enfocando todas las instituciones, no solamente el Ministerio de Salud, sino también con apoyo de la Asociación de Obstetras, también con UNFA, asociaciones civiles y empresas privadas, la dinámica será vencer los obstáculos que impiden hoy que las mujeres embarazadas puedan acceder a la vacunación. En algunas regiones existirán personas que van a ir a buscar a las mujeres embarazadas para que puedan acudir a los vacunatorios y en los vacunatorios existirán también las licenciadas en obstetricia que además de acompañar en la consejería y en los mensajes del control prenatal, van a estar firmando los certificados para que puedan acceder a la vacuna. O sea, nosotros con estos dos puntos queremos vencer los obstáculos para que la mujer embarazada pueda acceder a la vacunación el día sábado próximo. Muchas gracias, doctor. Seguidamente habilitamos la ronda de consultas para los medios de comunicación. Buenos días, doctor. Doctora también. ¿Cuántas vacunas tenemos todavía en stock? Casi 50.000 personas se inmunizaron durante el fin de semana y solamente estamos teniendo en stock la AstraZeneca. Y sobre este punto en particular, ¿se va a liberar para menores de 55 años esta vacuna? Que ustedes en abril pasado habían dicho que no era recomendable eso. Para explicarnos científicamente si eso se puede dar o no. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad nosotros tenemos las dosis circulantes. En este momento todavía no hicimos el análisis de cuánto nos quedarían. Recuerden que ese tipo de análisis hacemos con el equipo técnico los días jueves para anunciar en conferencia de prensa los viernes y para ver si podemos descender aún más la edad. Tenemos el principio de precaución con el uso de AstraZeneca como primera dosis. Por recomendación del Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones, hemos también charlado al respecto en reunión el día de ayer a la noche y volveremos a analizar ese punto en particular para hacer el anuncio correspondiente. ¿A qué se deben estos cambios, doctor Castro, en la modalidad de vacunación por días y más todavía teniendo en cuenta el domingo que son las elecciones? ¿No se van a dar esas aglomeraciones que supuestamente no se querían tener? Es por eso que en un primer momento ayer se hablaba de que se iba a parar la vacunación el día domingo. Bueno, justamente por eso nosotros queremos enfatizar la vacunación en una población tan especial como las mujeres embarazadas. Nosotros tenemos alrededor de 12.000 mujeres inscriptas embarazadas y aproximadamente 3.000 de ellas ya vacunadas. O sea, hay todavía una brecha que encontramos que estos obstáculos que son el acceso por la movilidad y la consulta previa para el consentimiento o el certificado médico. Queremos salvar estas dos situaciones que no representen obstáculos y que puedan acceder a la vacunación. En Capital, insisto, hay asociaciones que van a ir a buscar a las embarazadas que desde el momento que estamos anunciando ya están puestos en marcha esa logística llamando directamente a las mujeres embarazadas buscándola el sábado para la vacunación en los centros. ¡Suscríbete al canal!